Continuamos nosotros en Fe y Actualidad a través de Radio Natividad y en este segmento vamos a hablar sobre el abrazo en familia y la campaña que estamos haciendo a través de los medios de comunicación. Allí ven en sus pantallas a nuestro hermano Marlo Chacón, quien es también parte de la coordinación de la pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal. Nos ha traído este folleto, esta guía que ustedes pueden observar para el abrazo en familia 2022 con el lema familia vive con alegría y santidad la vocación al amor. Vamos a hablar en este programa, en este segmento vamos a hablar sobre las estadísticas, los números de participantes para este taller que se va a realizar este próximo sábado. Luego también vamos a hablar sobre los temas y el desarrollo de cada uno de ellos en las parroquias e instituciones educativas. Nuevamente, bienvenido a su casa Marlo Chacón. Bienvenido hermano. Padre Giancarlo, muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias de parte de todo el secretariado diócesano de pastoral familiar. Bueno, mi esposa y yo ahora con esta nueva responsabilidad de matrimonio director, diócesano, pues haciendo el mejor esfuerzo posible para servirle a Dios y servirle a la iglesia en esta responsabilidad. Bueno, algo importante, el abrazo en familia tiene ya 32 años en Venezuela. Empezó como un día, un día de celebración, que es el segundo, siempre ha sido el segundo domingo de noviembre, antes del adviento, como para preparar la familia para la llegada de la Navidad, preparar la sociedad. Luego evolucionó y se convirtió en la semana de la familia. Hace unos 10, 9 años atrás, se convierte en la semana de la familia y a partir de ese momento se incorporan 5 temas preparatorios. Un tema por día, 5 días antes y luego el día central. En todos los 10 años anteriores, aproximadamente, los talleres se han dado en los colegios, sobre todo los de ABEP y los de ANDIEP, las dos asociaciones de colegios católicos. Se han dado los colegios. Eso ha ido difundiéndose y hoy en día lo están pidiendo hasta los colegios públicos de primaria y de bachillerato. Gracias a Dios. Se ha ido difundiendo la necesidad del abrazo en familia y la necesidad de esa catequesis para adultos. Ante eso, hoy, 2022, el Secretariado Nacional de la Conferencia Episcopal Venezolana de Pastoral Familiar decide que recomendar a las diócesis y a las parroquias que ya el abrazo en familia tenga la semana preparatoria, no solo en los colegios, sino también están pidiendo a las diócesis y a las parroquias que de alguna manera sencilla se empiece a celebrar la semana preparatoria también en las parroquias. Sí, señor. Importante. Sí, señor. Y en otras instituciones. Eso que implica que el taller de este año en todas las diócesis, después del taller nacional, que ya lo hicimos, viene ahora el taller de cada diócesis. Y en el Táchira, con una novedad, por primera vez vamos a tener un taller presencial después de la pandemia. Sí. Y el taller en simultáneo va a ser presencial y virtual. Significa que va a quedar grabado también en video y en el canal de YouTube de la Pastoral Familiar. Ok. Este taller que se va a desarrollar el próximo sábado, 22 de octubre, Taller de Dioses Sano de San Cristóbal Formación de Facilitadores. Marlo, el Departamento también Nacional de Pastoral Familiar e Infancia de la Conferencia Episcopal Venezolana ha preparado el siguiente material y video que se ha venido también difundiendo en las redes sociales. Y nosotros lo presentamos también aquí en este programa de Fe Actualidad. Hoy hablando precisamente sobre el abrazo en familia 2022. Y después de este video, este material, vamos a presentar la hoja de ruta en la que nosotros debemos estar muy pendiente. Te lo presentamos aquí en Fe Actualidad. Familia vive con alegría y santidad la vocación al amor. Es el lema de la campaña Abraza en Familia 2022. Esta campaña cumple 32 años y en esta oportunidad se estará promoviendo el amor familiar, la fraternidad y la espiritualidad familiar. El Día del Abrazo en Familia se celebra el segundo domingo del mes de noviembre de cada año. En este día y durante la semana previa se promueven actividades formativas para fortalecer los vínculos familiares. En esta edición, el itinerario consiste en cinco temas que invitan a reflexionar sobre el amor como una manera de lograr la santidad, educar con amor y cultivar la fraternidad en la familia. Un día para unir a las familias y recordar que el abrazo es una invitación a cuidar los afectos, pues precisamente la familia es camino de santidad, de conversión y de alabanza a Dios para cada uno de sus miembros. La experiencia familiar vivida desde esta perspectiva hace presente en el mundo la verdad de Dios que es amor y misericordia. Promover los valores familiares es una tarea permanente de la sociedad y de la iglesia. En cada espacio de nuestra nación Venezuela, abraza a la familia. Que el Señor bendiga a todas las familias venezolanas. Campaña Abrazo en Familia 2022. Familia, vive con alegría y santidad la vocación al amor. Así es, gracias a la conferencia Epicopal y a este departamento encargado de las familias en Venezuela. Marlo, vamos a hablar ahora inmediatamente sobre la hoja de ruta que tiene la diócesis de San Cristóbal. Luego de este taller de formación que se va a realizar el próximo 22 de octubre aquí en la ciudad de San Cristóbal, ya ustedes han hecho todas las diligencias con los participantes. ¿Qué viene después de esto, Marlo? Gracias, Padre Giancarlo. Mire, la hoja de ruta fue un diseño del Secretariado Nacional de Pastoral Familiar para hacer por primera vez una campaña comunicacional intensiva. La hoja de ruta es como una creación de expectativa comunicacional a través de la televisión, la radio, la prensa escrita, las páginas web, católicas y no católicas. De hecho, se está pidiendo ayuda a los medios de comunicación tradicionales, diarios, canales de televisión, emisoras de radio, para que nos transmitan los audios y los videos en sus páginas web y por los canales de señal abierta. Ok. O por internet. Y también el flyer, para que lo puedan utilizar tanto los medios de comunicación como las personas comunes y corrientes. Les llega el flyer y lo colocan en Facebook, lo colocan en Instagram, el arte, es fácil de colocar y se le coloca el texto. De manera que la campaña comenzó el 17 de este mes de octubre, empezó este lunes que pasó y termina el lunes 14 de noviembre. El día, al día siguiente del día central del abrazo en familia. Ok. Dura casi un mes, padre. Cada día, la gente para que esté pendiente, nuestros queridos oyentes de Radio Natividad y de todos los medios, todos los días o día por medio se van a estar publicando artes nuevos, audios nuevos para la radio y para WhatsApp, para Telegram, para todas las redes sociales y también videos que van a ser transmitidos ya no solo por la televisión y la radio, sino por el común de todo nuestro pueblo católico. Cualquiera, cualquier laico, los párrocos que lo deseen, en la aldea más lejana del estado podrá recibirlo y si tiene señal de internet puede publicarlo. Claro que sí. Y llegar e influir. La idea de la campaña es hacerla viral, padre. Claro. Que entre todos lo hagamos viral. Sí, de esta forma, para marcar una tendencia o viralizar, se están utilizando dos etiquetas que propone la pastoral familiar. En Venezuela, entre ellas, etiqueta Familia, Vocación, Amor. Escuchen bien, Familia, Vocación, Amor. Si ustedes, por ejemplo, van a dar algunos temas en sus parroquias y quieren hacer una noticia o quieren subir una imagen de que participaron en cada uno de los temas, colocan la etiqueta Familia, Vocación, Amor. Con el hashtag, ¿no? Con etiqueta de hashtag. Sí, exactamente. La etiqueta en sus redes sociales. Y la segunda etiqueta es Abrazo en Familia 2022. Entonces, estas son las dos etiquetas que se proponen en redes sociales. Entonces, Familia, Vocación, Amor y Abrazo en Familia 2022. Esta campaña mediática, podríamos decirlo, va hacia el 4 de noviembre del 2022. Hasta el 14. Hasta el 14. Termina el 14. Bueno, tengo aquí la ruta. La ruta dice del domingo 6 al 13, semana central del Abrazo en Familia. Sí, señor. Ok, pero hasta el 4. Hacemos como... Terminamos esta primera fase. Sí, señor. Y ahorita viene del 6 de noviembre al 13 de noviembre, la semana central, que hay que seguir publicando y transmitiendo a través de los medios de comunicación y de Asimarlo. Sí, señor. Van en paralelo. Ok. Por ejemplo, el sábado 22, el sábado 22 de octubre, acá en la diócesis de San Cristóbal y en otras diócesis de Venezuela se va a estar haciendo el taller diócesano de facilitadores. Ya hicimos el nacional. Este es el diócesano. Y en paralelo la conferencia episcopal en toda Venezuela y nosotros vamos a estar también publicando la campaña de ese día. Sí, señor. Llegamos, como usted lo dijo, hasta el 4 de noviembre. Porque el 6 arranca la semana previa o la semana preparatoria del abrazo en familia. Se le está llamando semana central. Ok. ¿Cuál es la idea, padre Giancarlo? El domingo 6, que pedir a los párrocos y a nuestros obispos que anuncien a su diócesis, a su parroquia, que empieza la semana del abrazo en familia. Y luego, 7, 8, 9, 10 y 11 de noviembre, cada día un tema, uno de los cinco temas. Que ya vamos a hablar sobre esto con esta guía que tenemos aquí. Sí, señor. Uno de los cinco temas del abrazo en familia. Y luego el día 13 sería el día celebrativo central, el segundo domingo noviembre. Ese día celebrativo, lo ideal es que, así como lo hacen los colegios, cada parroquia tenga un sencillo compartir. Después de una misa, compartir pan, compartir caramelos, compartir cafecito, agua, jugos. Claro, es que el agapea permite la familiaridad. Es así, es el familia. Sí, nos vincula como iglesia. Y el 14 de noviembre, el día después de, lo que hay es ya el cierre comunicacional. Perfecto. Esa entonces es la hoja de ruta. Tenemos preguntas por aquí, Marlo, que nos llega al 0424-704-1430. Padres, buenos días. ¿Cómo hacemos para obtener estos temas, para difundirlos en el grupo de catequesis que tenemos en cada nivel de la iniciación cristiana? Sería bueno compartirlos con los padres de los niños. Alberto Valero nos envía esta pregunta. Marlo, ¿cómo podemos responder allí? Gracias, Alberto. Mira, los temas están ya colocados en la página web del Secretariado Nacional de Pastoral, Alberto. www.pastoralfamiliar.com.be Enlash, abrazo-familia 2022. Sí, en esa página hay una pestañita que me permite abrir todo el recurso del Abrazo en Familia 2022. Mira, puedes bajar... ¿Qué podemos bajar? Vamos a hablar sobre esto. Este folleto, Alberto, este folleto completo, para los que nos estén viendo por YouTube, el folleto, se puede bajar el afiche. Ya. También. Y los artes más pequeños del afiche para Instagram y para Facebook. Y también se puede bajar la hoja del niño. Ah, ok. Que es para colorear, para rellenar la hoja del niño. Que esto permite, para Alberto que nos pregunta, esto le permite a los niños, sobre todo en catequesis, hacerlo no solamente en la catequesis, sino también con la familia. Tenemos otra pregunta. Marlo, antes de irnos al siguiente tema, ¿Habrá una página web? Ya respondimos, es www.pastoralfamiliar.com.be o un grupo de WhatsApp donde pueda tener los temas, nos preguntan a este número. ¿Un grupo de WhatsApp de difusión? No hay grupo de WhatsApp, porque los grupos de WhatsApp son muy limitados en cantidad. Ok. Son 250 personas máximo y el grupo de WhatsApp que tenemos es para los enlaces matrimoniales de cada párroco. Entonces son 94 parroquias y ya el grupo está, es para los enlaces matrimoniales. Entonces, lo ideal es que se comuniquen conmigo directamente por WhatsApp, Marlo Chacón, y es 0414-705-8764. 0414-705-8764. Y por allí, yo puedo irles dando información a las personas que nos escriban con mucho cariño. Eso sí, me escriben, hola, soy María Pérez, escribo por el programa de Radio Natividad del Padre Giancarlo. Ok. Y me preguntan, para que yo sepa quién me está llamando y por qué me está llamando. Claro, Marlo, yo creo que con este taller del próximo 22 de octubre será una oportunidad para crear esta red de comunicacional, ¿no? en cada una de las parroquias. Ya cada uno de ellos pues tendrá la oportunidad de compartir todo este material, como usted lo dijo en otra oportunidad, se le va a disponer también a cada una de las parroquias este material con la ayuda y colaboración de ellos mismos para que puedan llevar el material. Pero hay gente que quiere bajar sus recursos y lo pueden encontrar en pastoralfamiliar.com. Señor. Ay, perdón, perdón, Tranquilo, Omar. Va a ser la alegría de este encuentro del abrazo en familia. Mire, una buena noticia es que el taller del sábado 22 va a ser presencial y virtual. Hablen con su párroco o con el matrimonio de enlace de su parroquia las personas y se pueden inscribir en el taller virtualmente los que no puedan asistir presencialmente, ¿no? Que solamente lo que necesitamos es que usted hable con su matrimonio de enlace en su parroquia o con su párroco que le autorice inscribirse virtualmente y luego va a poder tener acceso a los videos porque aquí se van a dar los cinco temas presencialmente en San Cristóbal y se van a estar en simultáneo transmitiendo por YouTube. Ok. Entonces, los que estén inscritos van a tener el enlace para que puedan ver por YouTube y luego podrán tener la grabación en video, padre, de los cinco temas. con el favor de Dios va a ser así. Por aquí nos saludan nuevamente saludos a nuestro hermano Marlo y a Jaira el secretariado de Pastoral Familiar desde Palo Gordo, Miriam y Jaime. Que Dios les bendiga y les fortalezca. Bueno, Marlo, vamos a establecer un siguiente tema musical. Al regreso vamos a hablar entonces sobre esta guía del facilitador. los cinco temas de esta semana central y luego quiénes pueden dar estos temas. Ya lo vamos a hablar con Marlo Chacón. Este es el matrimonio director de la Pastoral Familiar de la Diócesis de San Cristóbal hablando sobre el abrazo en familia. Y para esta semana del abrazo en familia hay una guía que se necesita distribuir en cada una de las parroquias e instituciones educativas. Se trata la guía del facilitador con este tema Familia vive con alegría y santidad la vocación al amor. Esta guía de facilitador tiene los cinco temas que se deben dar en las parroquias en las instituciones. ¿Cuáles son estos cinco temas Marlo? Padre los cinco temas son realmente extraordinarios. El tema uno por cierto en el taller diosesano lo vamos a dictar mi esposa y yo el tema uno se llama el amor familiar vocación y camino de santidad. Es nada más y nada menos que la la vida ordinaria del hogar convertida en fuente de vida cristiana en fuente de santidad santificarse en el cuidado de los niños en el cuidado de los enfermos en cocinar en tener la casa limpia en el orden en el arreglo de las cosas de la casa conversar en la cotidianidad en salir a divertirse con los hijos la buena relación con los hermanos entonces es el amor familiar vocación y camino de santidad el segundo tema se llama como familia caminemos juntos aborda un poco lo que es la iglesia doméstica como iglesia sinodal o sea el hogar es un pequeño núcleo de la iglesia que necesita ser como un sínodo como un concilio una familia tiene que tener capacidad de conciliar de reconciliarse de encontrarse de ponerse de acuerdo aquellas familias muy divididas muy encontradas les cuesta mucho encontrar caminos de paz y de progreso pierden mucho tiempo y pierden mucho dinero por tanta peleadera si señor ok entonces bueno tenemos muchísima evidencia de estos si señor el tema dos va hacia eso caminemos juntos levantémonos y caminemos en la misma dirección este tema lo va a dar acá en la diócesis en el taller diócesano Josmen y su esposa Milagros claro y de hecho la familia es iglesia doméstica y tiene que ser iglesia sinodal en búsqueda de caminar juntos así es y de ponerse de acuerdo la capacidad de conciliar de que aun cuando se discrepe la familia necesita amarse quererse tal como uno es y que bueno que todos en la familia tenemos defectos y todos tenemos virtudes no existe la persona perfecta no existe el matrimonio perfecto no existe el católico perfecto en ningún estado de vida estamos todos en camino de perfeccionamiento entonces en la medida que la familia entiende eso es más conciliar más de concilio más de de consenso de ponerse de acuerdo y de crecer valores como la tolerancia la flexibilidad el perdón la compasión la bondad etcétera claro y para eso también amerita que dentro de la familia hay alguien que baje la guardia que no sean tan reactivos sí señor y a veces lo hablamos mi esposa y yo a veces ella es la que se tiene que calmar cuando estamos tensos pero muchas veces soy yo el que me tengo que comer lo que quiero decir y esperar que uno esté más calmado para poder hablar en un ambiente más sinodal muy bien un tercer tema que se va a dar también en esta semana de la aboración familia la semana central cuál va a ser educar desde el corazón con ternura y amor es extremadamente hermoso educar desde el corazón con ternura y amor es fomentar el valor permítame la mano padre precisamente del afecto del aprecio del abrazo valorar lo que es el hambre yo recuerdo estando yo más joven más joven de lo que soy hoy en día en Italia en Roma estábamos en una conferencia con católica mundial de jóvenes y el madre Teresa de Calcuta estuvo con nosotros y nos preguntó a todos cuál es el hambre principal de la humanidad y todo el mundo decía comida ropa hospedaje y decían no 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 después de que como 30 personas dijeron su opinión habíamos más de 2000 personas en ese auditorio ella dijo es el hambre de afecto la gente necesita hoy en día mucho afecto y después por el afecto se llega a la amistad y por la amistad la gente puede llegar a Dios muy bien entonces este tercer tema que hay que subrayarlo educar desde el corazón con ternura y amor educar desde el corazón desde el corazón y como la misma línea del Papa Francisco en el que ha venido insistiendo Marlo tal cual tal cual es un poco la línea también de la del documento papal reciente de junio sobre el camino catecumenal para el matrimonio un catecumenado nuevo en la iglesia si es muy bueno esto un cuarto tema que vamos a también a escuchar y compartirlo en la semana central el cuarto tema es cultivemos la fraternidad en la familia que ya ya no es solo la caridad como expresión de afecto y de ternura sino la caridad como expresión en físico material la fraternidad es la capacidad de compartir los bienes de dar el pan a la familia de recibir de compartir la ropa de ayudar a terceros de preocuparse por el pobre por el necesitado entonces esa es la cultura fraterna ya si el tercer tema es la caridad como afecto el cuarto tema es la caridad como efecto está muy bien pensado en esta en esta guía del facilitador los temas que van a ir poco a poco concatenando la idea que se quiere que es el amor y la santidad ese taller por cierto que ese taller lo recibimos nacionalmente cada día un matrimonio distinto desde distintas partes de Venezuela nos lo dio a todos los venezolanos de las diócesis y esta vez lo vamos a hacer aquí cinco matrimonios del Táchira vamos a estar este sábado 22 dando esto para que luego matrimonios en las parroquias y matrimonios en los colegios repliquen lo que vamos a hacer nosotros el sábado claro ya vamos a hablar sobre esto quiénes se pueden dar el tema luego los minutos aproximadamente porque recordemos que estamos en una época de la inmediatez entonces ya después 45 minutos ya va que espere que el receso antes de eso vamos a hablar sobre el quinto y último tema para esta semana central de qué se trata el quinto tema es realmente extraordinario es la familia una buena noticia en tiempos de crisis es presentar hoy la familia bajo una mirada repleta de esperanza de confianza de que la familia es realmente la solución a los graves problemas que la humanidad tiene hoy en día o sea vivir en familia la verdadera familia la verdadera familia el designio de dios que ha querido para nosotros que esa es la solución padre madre hombre mujer hijos y en lo posible abuelos no dejar a los abuelos desamparados ni a los niños antes de hablar de todo esto de familia tenemos que ir y subrayar y decir cuál es el verdadero concepto de familia y quiénes la integran porque esto lo sabemos muy bien Marlo nuestros hermanos de la ideología de género quieren imponer otra forma de familia y muchos de nuestros jóvenes están apostando por ello así es tenemos que reafirmar que esta la familia viene constituida por mamá papá por hijos y me encanta esto y va en la misma línea del papá Francisco Marlo no dejar afuera a nuestros abuelos así es sabes que es mil milenario el concepto de familia o sea es son miles de años donde la familia es ha sido y seguirá siendo la familia esa es la familia es el verdadero concepto de familia es hombre mujer hijos y el problema de esto es que la familia no es ninguna ideología es una institución es una institución y Dios la ha querido también hacia nosotros para con nosotros bueno Marlo vamos a hablar entonces sobre quiénes pueden dar cada uno de estos temas cuántos minutos se recomiendan qué recursos hay que utilizar las horas o sea de tiempo de días y es de mañana de media tarde de noche cuáles son las recomendaciones para estos facilitadores cómo no hasta el momento padre de las 94 parroquias del Táchira y de la cerca de 100 colegios también del Táchira tenemos inscritos aproximadamente 100 personas presenciales hasta este momento y unos 50 inscritos virtuales de manera que el taller de acá de la diócesis va a ser presencial y va a ser virtual en simultáneo transmitiéndose por YouTube Dios mediante ya se le dará a cada escrito el enlace porque es privado en principio el taller ok quienes asisten por principios de organización básico de la iglesia como madre y como maestra los matrimonios de enlace autorizados por su párroco o sea el párroco es el que autoriza un matrimonio de enlace de los distintos matrimonios que prestan servicio en la parroquia ellos son los que asisten así como al nacional solamente estuvimos los matrimonios autorizados por el secretariado diosesano en el diosesano asisten los matrimonios autorizados por el párroco y si ya existe matrimonio de enlace por el matrimonio de enlace y ellos mismos son los que dan los temas o ellos buscan a otros expertos para poder hablar sobre ello a ver lo recomendado es que sean matrimonios que hayan hecho el taller para que lo multipliquen de manera efectiva vivencial que se está recomendando que si la parroquia solamente tiene uno o dos matrimonios formados para la semana central del abrazo en familia del 6 al 13 de noviembre entonces que pidan apoyo a una parroquia vecina o al mismo secretariado al mismo secretariado por ejemplo vamos a suponer que la parroquia San José aquí en San Cristóbal o la parroquia del Ángel en Barrio Obrero tienen dos matrimonios que fueron al taller diosesano cada uno de ellos pudiera preparar dos temas pero le falta un matrimonio para un tema invitan a alguien del secretariado o a alguien de la parroquia vecina Coromoto por ejemplo por decir algo iglesia Coromoto ¿cuántos minuticos se pueden llevar en cada uno de estos temas? mira los temas han ido disminuyendo de los nacionales fueron un poco más extenso porque era una práctica entonces cada tema se abordó como en hora y media en el taller y eran virtuales y había espacio para preguntas y respuestas para que los de las dioses pudiéramos practicar el taller de acá está diseñado de la siguiente manera 8 a 8 y media la misa Dios quiera que nos pueda acompañar 8 a 8 y media la misa 8 y media a 9 las inscripciones 9 arranca las palabras de bienvenida y luego los temas están empezando a las 9 y 20 aproximadamente cada expositor va a contar con un máximo de 35 minutos que se puede está medido 35 minutos de exposición y luego 6 minutos para preguntas y respuestas ¿cuál es el cálculo que entre exposición del facilitador preguntas y respuestas y una canción o una oración no pase de 40 minutos cada facilitador entonces tenemos y cuando vayan a multiplicar esto en sus parroquias o instituciones también deben durar esos minuticos es lo que yo recomiendo porque se mide exactamente el tiempo de mayor resistencia psicológica de la persona a una clase es de una hora académica que son 45 minutos son 45 minutos sí señor sobre todo cuando las sillas no son tan cómodas porque después las sillas empiezan a incomodar y cuando ya como en una misa cuando ya empiezan a moverse los feligreses Dios mío hay que ya ir cerrando la predicación sí señor ¿qué ocurre? si distinto es un retiro o una convivencia donde la gente puede estar horas sentadas eso es otra dinámica en cambio un taller educativo es muy concreto es como si cada matrimonio facilitador es la pareja de profesores entonces cada uno es una clase son 5 clases que se van a dar pero no es en todo en un día si nos está recomendando como ya lo dijo Marlo después del 6 de noviembre un tema cada día sí señor que va entre 45 minutos ¿qué recomiendas después de esos 45 minutos? nosotros usted es muy de esto de creatividad de alimentos la fraternidad de la fraternidad en el ágape mira la cultura es un principio cultural universal no es solo católico todas las grandes culturas y las grandes tradiciones humanas y espirituales el momento de comida es un momento sagrado de hecho el culmen del cristianismo es la cena la cena del señor y es el momento de servir la mesa y de compartir el pan y compartir el vino el cuerpo y la sangre de Cristo entonces eso que es cultura de la iglesia católica que es una riqueza de la iglesia y del pueblo judío antes también momento de comer yo recomiendo muchísimo que se termine con un pequeño ágape un compartir se le puede pedir a las personas que lleven se pueden distribuir unos lleven galletitas otros lleven refresco otros llevan café otros llevan té unos llevan agua unos llevan los vasitos otros llevan servilletas y al final se hace el ágape un compartir que después de los 45 minutos del tema un ágape puede durar media hora más de compartir y es la gente se va más y en ese momento también hasta se recapitula muchas cosas de lo que se pudo dar en esos temas y sabe que ocurre allí también padre Giancarlos captas nuevos matrimonios para la pastoral familiar que pueden o no estar en movimientos de apostolado sino gente católica que le quiere servir a la iglesia pero no está asociado a ningún movimiento o si está asociado sino es un momento para que la gente se enamore de la pastoral familiar y quiera incorporarse a sus programas y proyectos claro que sí los matrimonios ayudan a fortalecer cada uno de los movimientos de apostolado algunas de las últimas recomendaciones que quiera dar por aquí Marlo para poder responder algunas preguntas claro que sí por aquí nos escriben nos podemos cómo podemos inscribirnos otro mensajito por favor el número telefónico entonces son estas dos interrogantes ¿qué iba a decir? como no no se preocupe padre 0414 705 8764 repito 0414 705 8764 número de Marlo Chacón mi nombre termina en O Marlo bien segundo el que desee inscribirse por favor este programa va a estar colgado en YouTube Abraham nos está ayudando sí claro que sí esto va a estar colgado en YouTube para hacerlo llegar a usted si lo necesita me lo solicitan por teléfono yo les hago llegar el enlace del programa hablen con su párroco hablen con su párroco díganle que escucharon el programa muéstrenle el video y díganle que ustedes desean participar para que él los autorice o sea si no hay autorización de párroco no hay inscripción excepto los que vienen por colegios ok o por asociaciones o instituciones públicas educativas ok por ejemplo profesores pueden escribirse pero también tienen que tener el permiso de su colegio de su institución así sea pública entonces todo el que se escriba tiene que estar autorizado por alguien ok y si no lo están por favor me escriben a ver si logramos de alguna manera algún cupo para usted por alguna de las instituciones que asisten perfecto ok recordamos nuevamente el número Marlo por favor 0414 705 8764 recuerden si la parroquia no tiene matrimonio de enlace todavía constituido pónganse ustedes a la orden díganle al párroco que ustedes pueden ser el matrimonio de enlace que hace el matrimonio de enlace padre Jean Carlos su apostolado principal es ser como un relacionista público entre la parroquia el párroco y el secretariado diosesano para no estar tan distantes porque estamos en el mismo estado Táchira pero si no hay un matrimonio de enlace a veces es muy difícil hacer llegar la comunicación entonces bueno ese es un punto importantísimo estos matrimonios de enlace son un recurso tan importante por ejemplo para fortalecer la catequesis familiar eso es un de verdad que si tuve la experiencia en la parroquia santísima trinidad en la fría cuando estaba allá y fui catequista también y veíamos que teníamos matrimonios de enlace y ellos mismos buscaban hasta otras personas expertas en temas que iban apoyando poco a poco estos encuentros familiares Marlo una última observación de esto me gustaría escuchar también su opinión cómo ve usted las familias aquí en el Táchira mira las familias del Táchira tienen sus fortalezas y tienen sus debilidades como en todas partes tienen sus luces y sus sombras una virtuosidad enorme de la familia táchirense comparada con otros estados es que es muy laboriosa la gente del Táchira es muy laboriosa muy trabajadora le gusta mucho estudiar a la gente le gusta prepararse y a los padres aún sin estudios como fueron mis padres lo impulsan a uno bueno también mi madre también te empujan para que estudies y para que te prepares mi mamá por ejemplo que solo estudió hasta quinto grado que vive todavía gracias a Dios se sentaba al lado de nosotros o mi papá mi papá no mi papá leyendo el periódico y nos comentaba las noticias cada hora más o menos de lo que iba leyendo y mi mamá se ponía a ayudarnos a hacer los dibujos ayudarnos a pintar y se iba a hacer la comida entonces pasaban y nos veían que estábamos estudiando porque lo que estábamos estudiando nosotros era más complejo de lo que ellos habían estudiado ellos no entendían los temas pero sí sabían que teníamos que estudiar entonces esa laboriosidad del papá táchirense de la mamá táchirense es realmente digna de ser admirada de ser valorada y de ser fortalecida en las generaciones jóvenes actuales veo la familia táchirense en graves peligros por todas estas tendencias de ideología de género pero un peligro mundial por la parte de la parte de la diáspora la salida de tanta gente las divisiones de las familias la salida de tantos táchirenses en este momento se estima que hay como 200 mil personas afuera del Táchira o sea que el estado tiene mucha gente afuera también ahora si aprovechamos el potencial que tiene el Táchirense para orar para ser fiel a la iglesia fue asombroso el acto del centenario el del 12 de octubre en el gimnasio cubierto de fútbol sala bueno ver allí 12 mil personas aquello era impresionante y se quedaron como 3 mil afuera ¿no? colegios enteros se quedaron afuera no pudieron entrar a la actividad entonces y grupos parroquiales entonces una una tierra táchirense que vibra con la presencia de Dios con el amor al Santo Cristo con el amor a la Virgen con el amor a la Palabra es una tierra de gracia que tiene que aprovechar eso y que ¿a qué invitaría yo a la familia táchirense? a no descuidar la oración en familia a no descuidar la consejería de los padres a los hijos y de los abuelos a los hijos y a los nietos o sea que eso se conserve que ese calor se conserve fuertemente como el programa de radio calor de hogar para familias felices si conservamos eso para el Táchira el camino de salvación pasa por la familia así es va a ser con el favor de Dios y fortaleciéndose también con esta nueva experiencia que vamos a vivir el próximo 6 de noviembre la semana de abrazo en familia que ha comenzado ya en nuestros medios de comunicación social muchísimas gracias por estar con nosotros Marlo un segundo padre le pido más para hacerle llegar un mensaje de cariño y de afecto a los párrocos a todos los párrocos de la diócesis y a todos los matrimonios de enlace para pedirle su apoyo en por favor ayúdenos a que llegue por lo menos una persona de cada parroquia inscrita y autorizada por usted querido párroco por usted querido matrimonio de enlace ayúdenos porque el secretariado está haciendo ahorita un esfuerzo tecnológico enorme tenemos hasta plataforma virtual de inscripción al instante sabemos quién se va inscribiendo al instante sabemos cuántas parroquias están inscritas y cuántas no cuántos colegios han enviado gente y cuántos no entonces con tanta tecnología ahorita no se puede ocultar la información está a la vista entonces pedirles encarecidamente aquel amor que nos pide el Papa Francisco el amor para que no se quede ninguna parroquia del Estado sin su presencia en el taller diosesano y que la presencia ojalá sea presencial pero también puede ser virtual atentos a eso escríbanos de seguro muchos sacerdotes van a atender al llamado y también estos enlaces matrimoniales Marlo Chacone miembro de la pastoral familiar es el matrimonio coordinador director matrimonio director de la pastoral familiar de las dioses de San Cristóbal gracias Marlo por estar con nosotros y nosotros en horas de la tarde estaremos con ustedes allí abrigados con ese calor de hogar para familias felices muchas gracias Marlo Dios me lo bendiga y ustedes queridos hermanos quienes nos sintonizaron y escuchan Radio Natividad les recordamos el próximo 29 de octubre la gran noche de luz y ojalá que muchas familias vengan en familia a participar de esta bonita actividad para decirle al mundo que somos los hijos de la luz a mí no participamos en ninguna actividad de las tinieblas será hasta una próxima oportunidad que todos tengan muy buena tarde y buen provecho en el señor el señor